Carlos III y Camila iniciarán este martes su primer viaje como reyes del Reino Unido a Kenia, una visita que ha sacudido algunas comunidades de la excolonia británica que recuerda las heridas históricas que marcan las relaciones entre ambos países. F nos da la noticia. La cita que parte de una invitación del presidente William Ruto se extenderá hasta el sábado 3 de noviembre, mientras el país africano se prepara para celebrar el próximo 12 de diciembre los 60 años de su independencia. El Palacio de Buckingham destacó que Carlos y Camila conocerán los aspectos más dolorosos de la historia compartida entre ambos países. Así, el rey dedicará su visita a profundizar su comprensión de los agravios sufridos durante la lucha por la independencia del movimiento rebelde Mao Mao en los años 50. Durante las protestas de hoy, varios activistas y representantes del grupo anticolonial exigieron que el monarca pida abiertamente perdón a los kenianos, algo a lo que Buckingham todavía no ha respondido, como a los reclamos de otras comunidades africanas que piden la compensación por el expolio de las tierras de sus antepasados o por las atrocidades humanas que sufrieron. Los reyes no visitarán estas comunidades durante su viaje. Su ruta se limitará a la capital, donde se reunirán con el presidente Ruto, y a la ciudad costera de Mombasa. Durante su estancia se verán con referentes del emprendimiento tecnológico, de las artes, líderes religiosos y conocerán las oficinas de los programas de la ONU. Visitarán el cementerio de los soldados que lucharon en las fuerzas británicas durante las dos guerras mundiales y harán un sefari en el Parque Nacional de la ciudad. Kenia es el primer país de la Commonwealth que visitan los monarcas tras la muerte de Isabel II, con una agenda que no tiene más detalles, según la embajada en Nairobi, por motivos de seguridad. Para estas noticias y más, a través de nuestra página web rnn.com.bo y nuestras redes sociales Noticias RNN.